Allí donde los ven, en el centro neurálgico de la economía capitalista occidental. Y es que ambos estuvieron acompañados de una delegación público-privada que visita Nueva York hoy y mañana. Y lo que están haciendo es visitar a las billeteras gordas en los Estados Unidos, es decir, a los grandes inversionistas. ¿Para qué? Para decirles, pueden invertir en el Perú. ¿Y qué significa invertir en el Perú? Que traigan aquí sus grandes capitales. ¿Para qué? Para que nuevas empresas puedan traer con un capital respetuoso de las normas existentes en el Perú, generen a su vez empleo, los números mejoren y que AMLO siga poniéndose triste. ¿No? Porque básicamente de eso se trata la economía hoy. Hay una crisis global y ahí está Velarde, contento. El que no es de muchos gestos, ¿no? La delegación de Perú, liderada por el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, participaron ayer del tradicional campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York, que sirve de apertura a las sesiones de este importante mercado bursátil. Ambas autoridades integran la delegación de la Asociación de Exportadores, ADEX, que visita Nueva York desde ayer hasta hoy, en donde cumplen una agenda que incluye el Foro Perú, perspectivas para la economía y el comercio y reuniones de trabajo con representantes de varias instituciones, así como con el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Luego del tradicional campanazo, la delegación visitó la sede de las Naciones Unidas y posteriormente participó de un cóctel para los 50 años de ADEX. Hoy la delegación se reunirá con representantes de varios organismos como Help Perú, Cámara Peruano Norteamericana y American Society Council of America, y con funcionarios de la OSEX Nueva York. Cabe precisar que la misión está conformada además por el Country Senior Partner de PwC y Amtambard Member Orlando Marchesi y varios directores del gremio empresarial. En los eventos agendados también se harán presentes el director ejecutivo de PJ Morgan, Diego Pereira, y el embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra. El señor Julio Velarde, hayan estado hoy en Nueva York, en el campanazo de Wall Street, dice mucho. Ahí lo ven, o los ven, Julio Velarde a la izquierda y el ministro de Economía Alex Contreras estuvieron hoy allí donde los ven, en el centro neurálgico de la economía capitalista occidental. Y es que ambos estuvieron acompañados de una delegación público-privada que visita Nueva York hoy y mañana y lo que están haciendo es visitar a las billeteras gordas en los Estados Unidos, es decir, a los grandes inversionistas. ¿Para qué? Para decirles, pueden invertir en el Perú. ¿Y qué significa invertir en el Perú? Que traigan aquí sus grandes capitales. ¿Para qué? Para que nuevas empresas puedan traer con un capital respetuoso de las normas existentes en el Perú, generen a su desempleo, los números mejoren y que AMLO siga poniéndose triste. ¿No? Porque básicamente de eso se trata la economía hoy. Hay una crisis global y ahí está Velarde, contento, el que no es de muchos gestos, ¿no? Pero esta fotografía dice mucho. Probablemente esta deba ser la fotografía de muchos diarios, acompañada de otras, por cierto, pero esta debe ser la fotografía más comentada. No es una fotografía para pasar así de soslayo, para pasarla de costado, no es para meterla en las páginas interiores. A partir de esta fotografía y a partir de los encuentros que puedan producirse entre, o que ya se hayan producido hoy y sobre todo los de mañana, ciertamente ya se han, ojo, a ver, el ministro de Economía lo que ha dicho es que ya se han producido reuniones hoy, se van a producir reuniones mañana, y para hablarlo en sencillo, sí, pues, es con los grandes inversionistas, nuevos capitales, nuevas empresas que puedan venir al Perú. Que el Perú sea un mercado atractivo, una plaza atractiva. Recuerden la fortaleza del sol, ¿no? Recuerden la fortaleza de la moneda, de nuestra moneda. En Sudamérica, por lo menos, a excepción del Perú, todos los demás países miran, número uno, el dólar, número dos, el sol peruano. Entonces, eso es un indicador que hay que tenerlo en cuenta. Pese a todos nuestros males, hay cosas buenas que no podemos dejar pasar. Hoy tenemos el gusto de presentarles. Entonces, si me van a declarar o no un grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. ¿Hay riesgo de ruptura, señor presidente? ¿Cómo? ¿Hay riesgo de ruptura con Perú? No sé, pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso, que tengan todos los elementos. Ellos lo saben, pero lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento, qué sostengo. ¿En el caso de Ecuador? Fíjense, en el caso de Ecuador, para que vean la diferencia. Porque no es el mismo, o sea, ser. Allí se supone que lo que hizo mal, que está dentro de sus facultades, legalmente, yo creo que políticamente es otra cosa, podríamos no estar de acuerdo. Pero legalmente el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y se convoca a elecciones. Eso fue lo que se hizo en Ecuador. Había un proceso para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Lazo. Entonces, lo que él hace, el Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace, en el marco de sus facultades, es disolver el Congreso y al mismo tiempo se disuelve el Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente deja de tener funciones. O sea, los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. Y se convoca a elecciones en un periodo de seis meses. Y es un procedimiento democrático porque va a ser el pueblo, al final, de Ecuador, el que va a decidir quiénes van a estar en el Congreso y quién va a ser el próximo presidente. Es un método democrático. Acá no. En el caso del Perú, fue una destitución.